FONAUDIÓLO EjeMéxico.com en YouTube Quisiera yo advertirle a la gente lo importante de la salud Por el proceso que yo viví Yo fui descuidado, desordenado, pata de perro, andaba para arriba, para abajo Tuve también una oportunidad de estar en lo político Y bueno, se comía lo que se podía y se andaba para arriba y para abajo Y a veces se degustaba en exceso todo, amigos, todo, la neta, así Pero si me hubieran a mí advertido De que tenía que cuidarme mi vida de cierta manera Mi cuerpo, este cuerpo perfecto que Dios nos ha dado y el universo nos cubre Pues no hubiera pasado por ese trance Y ahora vamos a tener la oportunidad de ir platicando poco a poco Con este grupo interdisciplinario que está organizando Oscar con estas empresas Para mandar advertencias de prevención ¿Cuáles podrías tú recomendarnos en este momento? ¿O por qué tanto el cuidado de la vida? Y luego entramos en el asunto de la pandemia Ok Pues mira, es muy importante Hasta que no te pasa algo Es cuando tomas conciencia De lo que es tu cuerpo Ajá Porque lógicamente tú con el día a día Estás siempre distraído Siempre haciendo cosas No te pones a ver o analizar cuántos músculos debes de mover Para poder caminar, para poder hablar Entonces no te pones a pensar en eso hasta que te sucede algo En este caso, bueno, contigo lo que te pasó Lo que te sucedió Y te pusiste ya a analizar la importancia De lo que es tu voz Ajá Cosas que muchas veces no le dan importancia Y esto estoy hablando de los maestros De los cantantes Todos aquellos que utilizan Como método de herramienta de trabajo su voz Y son mecanismos muy fáciles Que podemos hacer día con día O sea, el hecho de no carraspear ¿Qué es el carraspeo? ¿Qué? Lo que te he mencionado mucho O sea, es de que Ok, desde ahí estamos forzando Las cuerdas vocales Las cuerdas vocales Entonces es lo que le digo No, no, o sea Por eso siempre te recomiendo el agua O sea, es un traguito de agua para lubricar Y que estemos Cuando vamos a las fiestas El ruido, a todo lo que da Entonces forzamos de más la voz Eso si tú lo haces durante años Al final de cuentas Te repercute Te repercute Y esos detalles Los que tú bien mencionas Esos detalles Los vamos a ir analizando Y viendo en estos videos Con esas empresas O sea, cuida Cuida tu salud Cuida tu cuerpo local Cuida cómo cargas Cuida cómo te Tu postura Te mueves Cómo te mueves O sea, todo ese tipo de tips Los vamos a dar Para que prevengas ¿Sí? Porque al final de cuentas es eso O sea, es prevenir Para estar Ya cuando llegamos a una edad adulta Estar lo mejor Samos posible Y no depender de alguien Sino que nada más De nosotros mismos Así es como lo vamos a ir llevando Fíjense que Es muy importante Esto que menciona Oscar Porque La neta Está cañón Cuando uno depende de otros Yo hoy he Comprendido más acerca De la vida De la riqueza De nuestros músculos De nuestras piernas De nuestros gruesos De muchas cosas Hoy comprendo más al enfermo A bueno Gente que ha pasado Por trastornos O por enfermedades Por la falta de prevención Pero con Oscar Vamos a tener Periódicamente especialistas Que nos van a mandar Esos buenos tips Y bueno Por supuesto Que nos vas a ayudar ¿No? La gente Te va a recorrer contigo Con el grupo Interdisciplinario Para mejorar Nuestra vida Vamos rápidamente Un descanso Porque tengo que tomar agua Y regresamos ¡Gracias!